Radio Vista La pasión de las radios de La Plata, Briso y Ensenada Como jamás lo viste Radio Vista Radio Vista Un programa para ver lo que escuchamos todos los días Estás en sintonía Estás bien informado Radio La Plata 9.9 100% Confiable Buenas Buenas noches Hola, hola, muy buenas noches Como andan arrancamos un nuevo programa de Por la Camiseta Hasta las 21 horas como siempre Programa número 64 de este año 2016 18 de octubre, lluvioso Un día feo Y arranco preguntándome, preguntándonos y preguntándole a todos ¿Qué esperan los clubes? Los clubes de barrio, de fútbol infantil Que semana tras semana Fin de semana tras fin de semana Sábado tras sábado Hacen algún incidente Tienen algún hecho de violencia Nosotros no somos los que generamos la violencia Nosotros estamos para informar Nosotros estamos para contar qué es lo que pasa Y parece que la nota de ayer De que el IFIPA tiene más rigidez en cuanto a sus sanciones Cayó mal en muchos lados Cayó mal en la liga Cayó mal en los clubes Y parece que fuésemos nosotros los culpables de Que un padre le pegue a otro Que un padre le grita a un árbitro De que un padre se le agarre con los nenes De que un técnico lo echen Y insulte al árbitro En el programa tratamos de darle pelota Como dice el eslogan al fútbol infantil platense En su conjunto Nos enfocamos mucho en lo que son los clubes El barrio Y tratar de darle la misma importancia Al que sale campeón, al que sale último Eso para nosotros es totalmente lo mismo Entonces Vamos a seguir haciendo lo que hacemos Vamos a seguir informándonos Cuando pasa algún problema de estos Lo chequeamos primero y después lo informamos Porque para nosotros todos son incidentes Desde un insulto Hasta lo más grave que puede ser Alguna pelea Algún puño que se escape por ahí Todos son insultos Todo lo que no lleve A una jornada tranquila y normal Es un incidente Si algún club no lo entiende así Bueno Lo invito a que nos deje de seguir Que nos deje de escuchar No hay ningún problema Pero el medio El programa Por la camiseta Baja esa línea Cualquier incidente Nosotros lo vamos a informar Obviamente Después de chequearlo Con respecto al último incidente Que lleva al IFIPA A tener esta decisión Que va a tener Sanciones más duras Y hasta puede llegar A una desafiliación De la liga Nosotros nos informamos Nosotros buscamos Hay fotos Hay videos Así que no nos pueden tratar De mentirosos Hago un poco la producción Del programa Soy uno de los más nuevos También El programa ya tiene dos años Y yo me sumé Un poco antes de mayo De ahí me fui de viaje Un tiempito Y bueno Desde agosto Que volví a darle una mano A los chicos Los ayudo con la producción Algunas veces Sé estar también En el estudio Cuando hacen Las transmisiones en vivo Soy el que se encarga De hacer el minuto a minuto Por las redes sociales Así que bueno Esa es más o menos Mi función Saludos a mis compañeros Santi Cade ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes Bueno vamos a estar Con muchísima información Entre otras cosas Los torneos Que se están disputando 12 de septiembre Residente santiogueño 5 de mayo Que hoy suspendió su jornada Vamos a estar hablando De este tema Santi Caruso ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Kevin, Ari Compañeros Muy buenas noches Para todos La verdad que muy bien Flojo día En la ciudad Pero por suerte Tenemos un programón Con toda la info Del fútbol infantil Y con todo lo que Nos deja nuestro Platense de exportación Hubo actividad En la sexta fecha Del torneo De primera división Así que vamos a estar Repasando más adelante Exactamente Me olvidaba Si está la gente De Tegueva Universidad Ya voy a agradecer A que se hayan acercado También En la entrevista Al día de hoy Vino la gente De Santa Ana Fútbol infantil Enseguida vamos a hablar Con ellos Tema de la semana Mucha información Como siempre Del fútbol infantil Platense Así que rápidamente Nos vamos A la primera pausa Del programa Quédense que se que siga Ahora Este trabajo que hacemos Y el esfuerzo que le ponemos Es para dar difusión A un fenómeno Que tiene una movida Muy grande Durante todo el fin de semana Son muchísimos clubes Son muchísimos clubes Más de 150 Cerca de 15.000 chicos Son los que se trasladan Más todos los padres Y todos Durante un fin de semana Y bueno No se comenta No se dice Todo eso Y el laburo que hay detrás Tanto de los padres Y de los clubes Con esos chicos La verdad que es muy grande Y bueno Poder contarlo Y poder decirlo La verdad que para nosotros Es muy bueno Y nos sentimos orgullosos 20-22 minutos Segundo bloque Por la camiseta Y recibimos ahora si A la gente de Santa Ana Lo tenemos al presidente A Carlos Romano ¿Está bien Carlos? Carlos Coronel Coronel perdón Carlos Coronel ¿Todo bien? Todo bien ¿Todo tranquilo? Y lo tenemos a Agustín Barbusano ¿Todo bien Agustín? De Maravilla ¿Todo tranquilo? Llegaron bien Un día de lluvia ¿No hubo entrenamiento hoy? No hubo entrenamiento No hubo entrenamiento Muy bien Cuéntenme un poco Del club ¿Sí? ¿Cómo está el club? ¿Hace cuánto Que se fundó? ¿Hace poquito? Y el club tiene 5 años 6 años 6 años 6 años En 2010 2010 ¿Y cómo ¿Cómo arrancaron? ¿Sí? ¿Y qué encuentran Diferente hoy por hoy? Y Arrancar Nosotros venimos De otro club Y decidimos Hacer otra cosa Algo distinto ¿De cuál? Decimos Hacer algo Otra cosa Del club Cicloncito Venía la gente Bien Y bueno Se armó Lo que es Zafi Que es Santana Fútbol infantil Pero Quedó Zafi Porque Como está Santana Está con el Zafi Somos Zafi Hoy en día Con tantos jugadores Importantes A nivel mundial Que ha sacado El fútbol infantil Platense Uno Con esto Toma real dimensión La verdad La importancia Que tienen los clubes De barrio ¿Y se separaron ¿Por qué? No Porque queríamos Hacer algo distinto No tengo nada Que hablar Del otro club Pensaban diferente Pensábamos diferente Yo al menos Y un par de amigos Que estábamos ahí Y decidimos hacer Una cosa distinta Y ahí armamos el Zafi ¿Y la idea era Siempre no No irse del barrio? Porque recordamos Bueno Queda cerca la cancha El ciclosito Con la de Santana Con la de Zafi Y la idea era O por qué Justo ahí Era esa la idea Y la idea era En el barrio Nosotros Somos de Santana Nacimos Somos de Santana Y los chicos que están Son de Santana Cuando Cuando te referís A hacer algo distinto A lo que A lo que venían haciendo ¿A qué te refierís? ¿En cuanto a lo A lo social O a lo competitivo? ¿Por qué? ¿Por qué hacer algo distinto? Y a lo competitivo Pasa Es una Fue una de las cosas Y después De lo social También Eso Va de la mano Pero Hacer algo distinto De De Fuera de la competencia Después terminás compitiendo Porque después Te lleva a competir Te lleva a competir Porque nosotros Seríamos lo más malo De todo Pero Vamos a jugar Y queremos ganar Con nuestras herramientas Y Vamos a jugar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!